El Poli ya está aquí, pongan sus manos juntas y vamos a darle un fuerte aplauso a el Poli. ¡Bienvenido mi hermanito! ¡Que se siente el aplauso! ¡Eso, eso, eso! ¡Los dominicanos! No, 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 no. Ustedes parecen que no han comido plata, no, no. ¡Los dominicanos! Eso es, como se están a sentirse, como caen dos millones de gente. ¡La Dominicana! Más o menos, más o menos. ¡La Mujer! ¡La Tigre de la Caña! Los Tigre siempre se dejan ganar de la mujer. ¡La Mujer! ¡Muala! ¡Vamos a todos! ¡Mete mano, DJ! ¡Esto se llama el vampiro sexual! ¡La Cora de la Cora! ¡La nueva era del merengue mambo! ¡Se pido el folio! ¡Con cariño para todas las mujeres sexys! ¡La lo veo a todas! ¡Oye cómo dice esto! ¡Digre yo! ¡A tu te! ¡Conchiluano.com! ¡Oye que lo vejo en ese campo! ¡Uno me lo viven! ¡La bandera, la bandera, la bandera, la bandera! ¡Vamos! ¡Vamos! No me cojas cariño, no Soy tu vampiro sexual Conmigo te cuesta muy mal Amor No me cojas cariño, no Soy tu vampiro sexual Conmigo te cuesta muy mal Oye, yo me presento No me despido del momento No me despido del momento Porque ya yo lo tengo Me encanta tu pelo, tu cara Es tu movimiento Me despido del momento Me levanto a casar, tú no te me vas a salvar Morenita, vas para nada que contigo quiero estar No te vayas a morir, libre la calle Ay, no me digas que no estás No se puso rata, tú conmigo y yo contigo Y si me dicen que sí Te voy a maltratar Prepárame eso ahí Ay, no me digas que no estás No se puso rata, tú conmigo y yo contigo Y si me dicen que sí Te voy a maltratar Prepárame eso ahí Te voy a chupa Oye, un poquito ahí El incendio Con batería, con batería Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Muy bien, muy bien No me digan Esto Chupa Oye, from Wonder Chupa Ahí está Tentacion Oye, que abajo ahí No me cojas cariño, no Soy tu vampiro sexual Conmigo te puede muy mal Yeah, amor No me cojas cariño, no Soy tu vampiro sexual Conmigo te puede muy mal Yeah, amor Porque te voy a enamorar Muy mal Porque te voy a demorar Mal Y porque no podrás olvidar Ese morenito que te hizo volar ¿Cuál? Porque te voy a enamorar Muy mal Porque te voy a devorar ¿Cuál? Y porque no podrás olvidar Ese morenito que te hizo La voy a morar La voy a morar La voy a morar La voy a morar La falta de plata De la gente Eso Y se baila también ahí Ae 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 ¿Cuál era bien? Pronto Engina por un salón Para Santa Lomito Octubre 17 Ok, 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 ok Déjala ahí mismo DJ, déjala ahí mismo Déjala ahí mismo Oye que linda esta canción Para mi gente Esto se llama Heyman Y también se baila Ae Yo sin ti no puedo ver ¿Cómo voy a comprender Que me dejas que te vas? Heyman Dime lo que voy a hacer Yo sin ti voy a enloquecer No me dejes son mis manos Dime mami chula Lo que voy a hacer Si yo soy tu papi Tú eres mi mujer Dime mami chula Lo que voy a hacer Si yo soy tu papi No eres mi mujer Eso es mi mujer Stefano Oh Talítica e te gente ati Señor Que me dejas que te vay Hey ma, dime lo que voy a hacer Yo sin ti voy a enloquecer No me dejes ofrecer más No me quedo loco, loco, si me dejas poco, poco Es que mira como pido, como revivio de lloro No me dejes de piedra, el boli te quiere más Es que mira como pido, como revivio de lloro Yo sin ti voy a enloquecer más Y yo, ni yo, ni yo, ni yo Una vía de hay Es que me dejes de piedra Me dejes de piedra Es que me dejes de piedra Es que me dejes de piedra Es que me dejes de piedra Dile darte Yo sin ti voy a ir Paseca ahí Paseca ahí Paseca ahí Paseca ahí Rima, yo sin ti no puedo ver Cómo voy a comprender Que me dejas que te vas Rima, dime lo que voy a hacer Yo sin ti voy a enloquecer No me dejes un pismar No ves que tú eres loco, loco Si me dejas poco a poco Es que oír a como pido Como rey brillo y lloro No me dejes de piedad El boli te quiere más Es que oír a como pido Como rey brillo y lloro Es que loco me corto a ella Me tiene loco para mí Ella me va a gustar Dijido Dijido ... Uno para bien Sigue, sigue, sigue Chotificados Notificado Número 1 The table Let's go Don Suárez Ahí Oye lo mago Ahí Le voy a dar este tema A lo mal pensado, no piensen mal Este tema se llama Lengua por ese bravo Sentiment No piensen mal Oye como dice esto Te voy a contar mi historia De una tipa Te voy a contar mi historia De una tipa Que fue pa' carnicer A comprar carnitas Ella pide rabo Y no carniza Y no le gusta el fuego Tampoco la masita Tampoco la masita Eso Unos carniceros Veneme Enseguro Enférense De mi hija Le dice el carnicero Que ello hay mucha sima Le dice el carnicero Que ello hay mucha tripa Un especial de cero También lo organiza Un especial de cero También lo organiza También tengo pato Y una cabrita También tengo pato Y una ramita Yo no tengo rabo Toma la lenguita Si no eres el rabo Te voy a la lenguita Ahí Tengo la lengua por ese rabo Mami Lengua por ese rabo Lengua por ese rabo Mami Lengua por ese rabo Un aplauso para el boli Eh mi gente Gracias De corazón De verdad que si Voy a estar en República Dominicana Octubre 17 El viernes 21 Voy a estar en de extremo a extremo Y por favor Apoya mi música Sígueme en Facebook A el poli E-L-P-O-L-Y Y muchas gracias De verdad de corazón Un aplauso para ustedes Este bello público Que se sienta Oye los dominicanos ¿Dónde están los dominicanos? Se me están durmiendo Bueno, bueno Mi gente Más como no Y un gusto A todos ustedes Por quitar sus pasos Hacia ese lugar El desfile dominicano De la ciudad de Brooklyn El condado de Brooklyn Perdón En el año 2011 ¿No es así? Claro que sí Espero Le quiero dar las gracias Por adelantar A todos ustedes Por estar aquí con nosotros Del 2011 Y el año que viene Que sea mucho más grande Que este Y por supuesto Ese desfile Cortesía especial De TCI En su colegio De usted Y su familia También ASA Es your college For you and your family También Jack Russell Pueden ir a Jack Russell Hacerse su examen De HIV Totalmente gratis Ahí en Jack Russell Por supuesto Y a la persona Vámonos 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 El invito, joven, y así me parece Póngale cuidado, tenga mis intereses 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre celebrando los eventos de la República Dominicana y toda la gente que le acompaña. Ya te saben, señores. Tremendo placer para nosotros. Y que se sientan bien. ¡Vamos a los camineros!